¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Pues miren, hoy estamos arrancando un proyecto nuevo, la inauguración oficial aquí en Guadalajara de la Liga Sibapac, con el equipo de Leones Guadalajara, equipo que será el representante de aquí de nuestra ciudad para participar en esta Liga de Desarrollo, una liga que la verdad tiene cosas muy interesantes, ya que la prioridad de esta liga es el apoyar el talento joven, si hay oportunidad de mencionar a, perdón, de integrar jugadores extranjeros, pero la prioridad se le da totalmente a los chavos, algo que pues la verdad es de gran beneficio para que el básquetbol pues siga creando talentos, que el básquetbol siga teniendo nuevos representantes y pues bueno, darle las gracias a la directiva de Leones Guadalajara por darnos la confianza, su servidor Adrián Castañeda en la narración, hoy tenemos un compañero de lujo que nos va a apoyar aquí con el tema de la narración, nuestro gran amigo Gerardo Lara, ahorita él se presentará con todos, nuestro amigo Dani Tapia, que es quien se hace cargo de los controles, y pues bueno, la verdad es que esta experiencia de Magno Liga Comunicaciones, vaya que nos ha dado la oportunidad de conocer cosas nuevas, pero lo mejor de todo es que hacemos lo que más nos gusta, que es promover y disfrutar del básquetbol. Pues bueno, sin más preámbulo, estamos ya listos para la inauguración de la temporada del CIVAPAC, ahorita viene el tema de la inauguración protocolaria, honores a la bandera, los agradecimientos, y pues bueno, en 40, 45 minutos más arrancará ya el partido entre Cholleros y Leones de Guadalajara. Gerardo Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien aquí, estamos contentos de estar en el Río de Janeiro de nuevo, hace muchos años que ya no estaba en este gimnasio. ¿Qué era? Realmente es un gimnasio que tenía muy... Pues muchos años ya, yo todavía no lo conocí con una reja de por medio, fue la última vez, muchos años aquí arbitrando y jugando. Por mucho, yo creo que el gimnasio sección 33 y el Río de Janeiro son los dos gimnasios más referentes del básquetbol en Guadalajara, ¿no? Legendario, sin duda. Y ahora veo el río totalmente renovado ya, con bancas, con graderío excelente. Todo el ambiente que seguía aquí estaba bien chido, ahorita le estamos viendo a las corridistas, luego a sus cuatro se echando maromas y está padre aquí el ambiente. Se va a poner bueno el juego, le estamos echando ganas a este proyecto, pinta para muy bien. No, y ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que mucha gente conocida, pero mucha gente de la vieja guardia. ¿Te has fijado? Que hay varios jugadores ya, como Don Roberto Lúa, Antonio Álvarez, ya el entrenador López, que es el entrenador del equipo, ya personas que en su momento, pues fueron grandes, grandes referentes del básquetbol de la ciudad. Así es, ahorita, por aquí alcanzo a ver al buen Guillermo Tornero, Fernando Meza, al Monqui, ayer por acá al lado está Humberto Silva, a la Paola Vega, acá anda Alex Campos, muchos, muchos jugadores, muchos conocidos, todos buenos amigos, el ambiente también lo hace, de la misma amistad que aquí se corre, más lo que la viva estaba poniendo, este, lindo para ver, vamos a ver qué tal hará este proyecto, le están echando muchas ganas, estaba ahorita viendo los jugadores, y traen jugadores de primer nivel, jugadores muy buenos, que probablemente, probablemente hagan algo de vida, este, algo prometedor, ¿no? Están a Uriel Beltrán, traen a Madera, a Beto Ochoa, un saludo para Beto Ochoa, que me invitó y le prometí que iba a estar, y aquí estoy ahora cumpliéndole. Excelente, muy bien, pues mira, ahorita estamos transmitiendo directamente desde la página de Leones Guadalajara, estamos haciendo un pequeño enlace a través de Magnoliga, nuestra conexión directa, vamos a parar ahorita la transmisión de Magnoliga, para compartir la de Leones Guadalajara, y que toda la gente nos pueda escuchar, ya que el día de hoy la transmisión viene directamente, desde el centro de operaciones de Dani Tapia, de Leones Guadalajara, ¿va? Me parece bien. Señoras y señores, esta es la presentación oficial del equipo de Leones Guadalajara. Pues nosotros seguimos transmitiendo en vivo, Gera, nada más ahorita me desconecté de lo que es Magnoliga, pero ya estamos, no hemos salido al aire, muchas gracias también a la dirección de Leones Guadalajara, pues por confiar en nosotros, ¿no? Yo creo que, algo que dijiste, algo muy cierto, es el hecho de que estamos con muchos buenos amigos, personas que tenemos, híjole, ¿qué te gusta? 15, 20 años de conocernos, cuando menos, ¿no? Es lo menos que tenemos de conocernos, pero también tenemos una trayectoria aquí en el básquetbol, somos personas que tal vez no hemos estudiado para narradores, o al menos yo no, no tengo la experiencia suficiente para narrar un juego de manera perfecta, pero sí tengo el conocimiento para decir lo que pasa dentro de la cancha, en el momento del juego, muestro que sea alguien que estudia el básquetbol, que juega el básquetbol, que arbitra el básquetbol, que vive el básquetbol, que siente el básquetbol, realmente conocemos del deporte, estamos metidísimos, al menos aquí en el, a nivel Guadalajara, y a nivel nacional tenemos algo de conocimiento también, entonces esperemos que nos vaya muy bien en estas narraciones, que sea del agrado de todos los del auditorio, que realmente puedan escuchar quizá algún consejo que podamos dar, bueno, pues estamos con esta cuestión aquí, echándole muchas ganas, y con todo el gusto del mundo. Así es, fíjate que mencionaste algo muy importante, bueno, ¿qué te parece si nos esperamos poquito para escuchar a las palabras del presentador? Muchísimas gracias por asistir. Bien, vamos. Mi buen, mi buen Tony, mi buen papá, o sea, los amigos, Fernando, o sea, todos lo van, fabulosos, bienvenidos, encantados de tener aquí, tequineros presentes, los Guzmán, muchísimas gracias a todos los que se presentan a nosotros, inicial, con este proyecto, que tenemos, a, un futuro cercano para hacer proyección del nuevo talento tapativo sobre todo, del nuevo talento tapativo que tenemos, a nombre del leones GDL encabezados por nuestro presidente José Sáenz, por nuestro buen amigo Arturo Názzi Sánchez, el buen amigo Antonio Álvarez, con nuestro, nuestro head coach, un, un chavo nuevo que no es muy conocido, Luis Manuel El Chavo López, y todos los que formamos parte de este grupo, les damos la más cordial bienvenida, estaremos, esta serie de, esta serie de, de leones, la guamira, se estará jugando cada 15 días, si, en serie de dos, esta serie, es la única que viene en tres juegos, viernes, sábado y domingo, porque el equipo de Guasave, pidió, eh, el favor, porque sus instalaciones todavía no están listas, pero aquí estaremos, a la orden, y comenzamos por lo que es, el programa, presentando para ustedes, en esta, fecha, lejitada, 16 de septiembre, por favor, que me acompañen, con un fuerte aplauso, para recibir, a los decanos, del palé, concluido, de la Universidad de Guadalajara, el aplauso para el presidente. Yo te podría decir, pues no sé, en el caso del buen, Humberto Silva, un gran amigo de, tu niño más querido, claro, y, y, y la verdad, sí, y la verdad es que el buen, el buen Betito, pues no por nada, entrenador hoy de una gran universidad, que, hay como que no queriendo, ha creado grandes chavos también, sí, de hecho, hay un jugador, ahorita aquí, que va a jugar con, con leones, y, que realmente se ha hecho muy bueno, este, el, el, bueno, se llama Brian, y es un jugadorazo, ahorita lo vamos a ver en acción, y viene de la escuela de Beto Silva, pues, entonces, sí, sin duda, que chido, me da mucho gusto verlo aquí, es una lástima, no poderlos tener a todos aquí, para platicar, y sacarles comentarios a todos, pues, el gimnasio es grande, ¿no? pero, estaría bien padre, poder tener comentarios de todo, la neta, es algo bien chido, sí, la verdad, es que grandes amigos, y pues mira, por lo pronto, ya estamos, con el ballet folclórico, qué mejor, que recibir a, a Leones, Guadalajara, con algo, completamente tradicional, algo que, que nos caracteriza, como jaliscienses, y como mexicanos, el mariachi, y el baile, en Jalisco, es lo más representativo, de, de, de todo México, entonces, en una socha como esta, cómo no poner algo como esto, ¿no? Sí, definitivamente, pues mira, ya hay personas conectadas, vamos a mandarle saludos, a Andrea, Andrea del Ángel, dice, vamos Cholleros, te amo Panchito Zamora, con todo, Hugo Aro, venga Cholleros, Juan Carlos Villalobos, venga Cholleros, Jorge Lisiaga, órale, puro Chollero, ah no, ya salió una leoncita, Fabiola Carmona, Jorge Lisiaga, dice Maxervis, Cristina García, Cholleros, Cholleros, órale, no, pues mucho apoyo, de parte del equipo de Cholleros, la verdad, eso también es algo muy agradable, que estén pendientes, de sus equipos, mira, ya apareció, el buen Edgar cumplido, Bertita Almaraz, yo estoy seguro, que vamos a tener, ¿ve? Rapidísimo, los comentarios, Manuel Arellano, saludos a Beto Ochoa, Ani Magaña, venga Leones, Mariachis apoyándolos, Lef Nalat, vengan, o sea, esto va a estar de locos, mi Gerard. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto, y ver a tanta gente que apoya a Cholleros, aunque ahora no es local, pero definitivamente, es un equipo que aquí en Guadalajara, se le tiene también que apoyar, se le tiene que dar difusión, la verdad, qué gusto que hayan podido venir a nuestro estado, qué gusto que vengan desde tan lejos, también a mostrar el buen básquetbol que tienen, porque sin duda alguna deben de tener unos jugadorazos. Ah, sí, la verdad es que, fíjate, algo, algo que es bastante agradable, es el hecho de que esta liga, pues sí, y lo mencionamos hace rato, es una liga de expansión, es una liga de desarrollo, que en verdad representa la palabra desarrollo, porque muchas veces hay otras ligas, que presumen ese mote, pero siempre le dan prioridad a las plazas extranjeras, y al final, pues no dan la oportunidad de desarrollarse a los chavos, ¿no? Así es, bueno, yo pienso un poco que los chavos ya traen un super nivel, yo pienso que están listos casi para el profesional, les falta quizá un poquito de contacto, qué sé yo, muchos ya han jugado profesional aquí, supongo, pero más bien, tal vez hasta el apadrinamiento sería lo que les hace falta, qué sé yo, pero el nivel lo trae, y esa es la parte que se va a ver aquí, pues la parte donde ya está el público más metido, la parte donde la liga ya mete, cosas más importantes como un buen arbitraje, más profesionalismo, realmente eso es lo que estos muchachos van a desenvolver, porque yo creo que como jugadores están súper desenvueltos, se ven muy bien entrenados todos, se ven en forma, en condiciones físicas, óptimas para el deporte, entonces vamos ahorita a verlos, y a visitar este juego, sin duda va a dar mucho de qué hablar, así es, así es Mijera, pues mira, primero que nada, dar también gracias a nuestros patrocinadores, porque tú sabes que cualquier proyecto de esta magnitud, pues no es fácil, se necesita el apoyo de muchas, muchas personas, mira, antes de mencionar a nuestros patrocinadores, quiero mandar un saludo muy especial, también a grandes amigos, Agni Martín, deberían estar aquí, echándose unas chelas con todo el público, entonces vamos a mencionar, pues bueno, muchísima gente que se está conectando muy rápido, Delma, Laura García, vamos San José, vamos Cholleros, Julia, te das cuenta en cosas de segundos, es muchísima la interacción que ya estamos teniendo, la verdad es que, sí queremos darles las gracias por toda esa gran interacción que estamos teniendo, y a la vez, pues bueno, también disculparnos de que no vamos a poder mencionar a todos, porque son muchísimos, imagínate, todavía no empieza el partido, y ya tenemos más de 100 comentarios, así es, no, y la verdad yo sí quiero mencionar, ahorita que estoy viendo, no tenía idea de la magnitud que tenía esto, de la difusión, pero me da mucho gusto que haya mucha gente, de Cholleros que nos está siguiendo, de verdad muchas gracias a todos los que lo están viendo, somos zapatillos, vamos, venimos a ver al equipo de Leones, sin duda alguna, pero agradezco totalmente a todos los que están apoyándonos, si bien a los de Cholleros, muchas gracias a todos muchachos, así es, así es, muchas gracias, muchas gracias, y pues mira, ahora, hay que mencionar, ahora sí, a empresas que nos hacen favor de apoyarnos en este gran proyecto, como les mencionaba, proyectos de este estilo, proyectos de este nivel, pues definitivamente se necesita del apoyo, así es que, con todo, con todo el gusto del mundo, presentamos a Pinturas Prisa, Patrocinador Oficial de Leones Guadalajara, tenemos también a Capital 360, Agencia Productora y de Gestión Estratégica, tenemos a la Academia de Danza Estudio 8, tenemos a Grupo Nuño, Más que Seguros y Fianzas, y AMAT, Ingeniería y Urbanización, además de, obviamente, hacerle la invitación a todas las personas que estén interesadas en formar parte de este gran proyecto, con algún patrocinio, con algún apoyo, con alguna mención, obviamente, pues son más que bienvenidos, vamos a esperar, o vamos a, a esperar la entrega del reconocimiento, nos vamos a, vamos a guardar silencio un momentito. nos vamos a ir por diferentes décadas, no tiene nada que ver el orden. todo un legionario jugador de la Universidad de Guadalajara, con Selección Jalisco, y con Selección Mexicana, y siendo el primer tapatío a la edad de 15 años, ingresando a la Selección Mexicana, el aplauso para Francisco, Pancho, Río, muy grande. Actualmente sigue jugando en la liga del FEMI, pero, pues ahí anda, echando de ganas. Muchísimas gracias, Pancho. Nuestro siguiente premateado, es, todo un gran amigo, todo un personaje, jugando, 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 con UDG, Colegio del Aire, Selección Calixto, el más fuerte aire en la pintura, el aplauso para el doctor, René Llamas. Vamos, 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 al contrario, René, muchísimas gracias. Y tenemos, a toda una gran trayectoria dentro del basketball, iniciando también con el maestro Dueñas, ¿sí? Con el profe Mariano, con el profe Mariano, el profe Mariano Padilla, el doctor Ramiro Vázquez, el profe Rojo, en paz descanse, a todos ellos, ¿sí? Selección Calixto, jugador profesional, con lechugueros de León, con diferentes ejijos, y jugando a nivel internacional, con los poderes de México. El aplauso para el señor, Roberto Luma Martínez, con el abuelo 13. ¡Aplausos! Estamos iniciando de hoy, con este tipo de ordenajes, y queremos informarles, que en cada jornada, vamos a tener, homenajeados, y estamos abiertos en la página, para todo lo que ustedes quieran, por favor, proponernos. Un aplauso para estos tres grandes, de más que el gol. Ok, tenemos a continuación, honores a la bandera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tenemos a los dos equipos, con un despacho para calentamiento, posteriormente, tenemos a los restaurantes. ¡Aplausos! 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 ¡En este caso a Leones, apoyando al Palermo Tapatío, tenemos 2 jugadores, de 15 años, ¡Gracias! Los esperamos el viernes 16 de septiembre en punto de las 7 de la tarde para presenciar la gran inauguración de esta nueva temporada. Esperamos contar con su apoyo ya que va a ser vital para los juegos de locales. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya estamos al aire, nos aventamos media hora. Eljero y yo vienen entrados platicando, haciendo el chisme, cotorreando, y nuestro buen amigo Dani Tatia no nos había puesto al aire, Imagínate nomás El Dani bien emocionado Viendo a las porristas Bien entretenido Qué bueno, qué bueno Que no nos haya puesto el aire Porque nos equivocamos mucho Ah, ya sé, ya sé Era un cáliz, era un cáliz Y como siempre pasa Aquí nos estamos divirtiendo Es lo principal No tanto lo que hiciste Es divertirse Que la pasen bien también Desde el auditorio Así es, así es Pues miren, ya estamos casi listos Para arrancar el partido Faltan 15 minutos exactamente Para que ya dé el silbatazo inicial Estamos ya viendo a los dos equipos En este momento tenemos Enfocados al equipo de Cholleros La combinación de colores Me gusta, me gusta mucho El verde con naranja Será porque son los colores De la Magnoliga Así que me identifico Los colores la verdad muy bonitos Independientemente de Magnoliga Independientemente de Cholleros Siempre me ha gustado esa combinación Y pues bueno Vamos a aprovechar el tiempo Ahorita que está tranquilito Que no hay mucho ruido Vamos a mencionar A los jugadores Que formarán parte De cada uno De los dos equipos Jera, ¿me puedes ayudar A presentar al equipo De Cholleros, por favor? Claro que sí, Adrián Ahorita vamos a equivocarnos Aquí mucho Con los Con los nombres De los jugadores Pero Vamos a hacerlo Vamos a presentar Para comenzar Con el número 25 A Edwin Fierro Y él es de categoría Francisco Zamora Con el número 24 También es local Omar García El número 1 Local Alejandro Castro Con el número 5 Local Y con Carlin Cocker Número 13 Extranjero Y con CJ Williamson Con el número 55 También es extranjero Y de coach Tenemos a Luis Enrique Monárez Muy bien, excelente Excelente Pues ellos son Los jugadores Que formarán parte De este partido Con el equipo De Cholleros Y ahora Vamos a hacer mención De los jugadores Del equipo local El equipo que Estoy seguro Que va a hacer historia Aquí en el gimnasio Río de Janeiro Aquí en Guadalajara Porque Lo tengo que mencionar Algo que me gustó Mucho de este proyecto Es el hecho De que Están emulando A las leyendas Del básquetbol Seguramente Te tocó En su momento Cuando El equipo Que jugaba En el coliseo Del UDG Donde jugaba El Chango William Alexander Híjole Tantas leyendas Palmita El Diablo Castellanos Yo creo que Ese equipo Fue tradición Aquí en Guadalajara Claro Y con su estrella En paz descanse Francisco Kiko Sustadita Exactamente El buen Kiko En paz descanse Pues bueno La idea del equipo Leones Guadalajara Es que la gente Se identifique con ellos A ser un equipo 100% local Un equipo En el cual Pues cuando vengas No vengas a ver Solamente a los jugadores Sino que vengas A ver a tu compa Que vengas a ver A tu hermano Que vengas a ver A tu primo O sea Que el lazo Que hay Entre público Y jugadores Sea Más familiar Y más directo Entonces Eso me gustó Mucho por parte Del equipo De Leones Así es que Estoy segurísimo Que harán Una gran diferencia Aquí En la liga Del CIMAPAC Pues bueno Sin más preámbulo Vamos a mencionar A los jugadores Que formarán parte Del equipo De Leones Guadalajara Iniciamos Con el jugador Número uno Emiliano Barba Emi tiene Apenas 16 añitos Tenemos A Karinka Carranza Con el Él tiene También 17 años Es de los más chiquitos Tenemos A Brian Reinaga Brian Reinaga Que vive en el municipio De Tequila Pero Pues Hecho Por nuestro buen amigo Humberto Silva Tenemos también A Santiago López Aquí Santi Uy Santi Está muy pequeñín Aquí nos ponen Que tiene Apenas 15 años Tenemos A Jorge Madera Tenemos también A Antonio Álvarez Está Uriel Beltrán Un viejo conocido De las ligas De aquí De Guadalajara Un chavo Muy bueno Juega muy muy bien Este cuate Así es que estoy seguro Que Uriel Es de los Máximos referentes Que va a tener El equipo de Leones Tenemos también A Misael Larios Beto Ochoa También un viejo Conocido De las ligas De aquí De Guadalajara Beto Que estuvo jugando En Querétaro En la liga profesional También tenemos Oscar Gutiérrez Jesús Montes Jesús Montes Capital Capital 360 Estudio 8 Academia de Danza Grupo Nuño Y AMAC Ingeniería Y Urbanización Muchas gracias Por la confianza Gracias por el apoyo Y también pues bueno Mencionarlo Muchas gracias Por la confianza Que le brindan A Magno Liga Comunicaciones Por contratar Nuestros servicios En la narración De la temporada 2022 Del SIVAPAC Oye Jera Ya todo esto Cuanto tiempo tienes De árbitro Porque Antes de Antes de cualquier cosa También quiero mencionarlo Algo que queremos hacer También con este concepto En el tema narrativo Es que Cada partido Tendremos a un invitado Diferente para la narración Con que objeto Primero Tener puntos de vista Diferentes Segundo Pues bueno Que toda esa gente Que forma parte De nuestra comunidad Básquetbolera Pues tenga La oportunidad De vivir esta experiencia Porque al final Pues No es lo mismo Ver un partido De básquet Como público No es lo mismo Vivir un partido De básquet Como jugador Que ahora Estar viviendo Un partido de básquet Como narrador Entonces Hoy Mi amigo Gera Lara Le toca ser El primer invitado El primer Narrador invitado De esta temporada Aquí En el gimnasio Río de Janeiro Y pues vamos a conocer Un poquito La trayectoria de Gera Ya que también Pues bueno La intención Es invitar personas Que conozcan del medio Que sepan De lo que hablamos Y pues bueno Gera Definitivamente Una persona Que ama Disfruta Y conoce Del básquetbol Desde hace Muchísimo tiempo ¿Cuándo empezaste Con el tema Del básquetbol Gera? ¿Qué tal Adrián? Muchas gracias Por la invitación Este Realmente Yo tengo Desde que tenía 8 años Empecé como anotador De básquetbol En alguna unidad Empecé con mi hermano Este Estoy hablando De que se fue Hace 33 años Empecé como anotador Pero ya Arbitrar Empecé con mi Aproximadamente Entre 13 y 14 años Ya empecé A arbitrar Juegos de básquetbol De primera fuerza Entonces Este Ya tenemos Bastante recorrido Aquí En En el tema Del básquetbol Como Como árbitro Y como jugador Nunca me tocó Jugar Liga profesional Nada de eso ¿Verdad? Pero me tocó Pues Si estar muy involucrado Dentro del Dentro del básquetbol Para Dentro del básquet Como Como árbitro Y como jugador Entonces Bueno pues Este Si ya tenemos Buena trayectoria Si pues De hecho De hecho ¿Qué te gusta Pintajera? Nos conocimos En la unidad Del Briseño ¿Te acuerdas? Hace que 24 25 años Ya más o menos Aproximadamente Ya tenemos Trabajando contigo Entre 22 Y 24 años Este Una vida Que empezó Como una vida Dominical De barrio Y ahora Es una vida Bastante Respetable Y grande Mucho equipo Sí Fíjate que Yo creo que Nos ha costado Tú mejor que nadie Conoces la trayectoria Perfecta de la Magnoliga Durante algún tiempo Incluso Kera y yo Nos la rifábamos Solos Pitando Toda la semana Y pues Hemos vivido Muchísimas cosas Y pues bueno Hoy día Algo muy padre También pues es El que Magnoliga Comunicaciones Pues bueno Haya sido Un éxito Ya que Pues bueno Es una Una idea Nueva también Aquí en las ligas De Guadalajara No se había visto Somos los primeros En vivir el tema Ya de comunicaciones De manera Profesional Así es que Pues una vez más Somos pioneros En algo nuevo Y hablando de Árbitros buenos Kera Tenemos que mencionar A la tercia de árbitros Que está el día de hoy Buenos amigos También los tres Inclusive los tres En algún momento Han trabajado Con nosotros En la Magnoliga Te toca mencionarlos Porfa Claro que si Por lo que puedo ver Aquí está como primer juez Mi padrino Porque es mi padrino Literal Es Lino Olmedo Ya tiene también Bastantes años Arbitrando El es de Pachuca Y tenemos también Por ejemplo Aquí a A Basilio El buen Basilio Ya tiene buen tiempo También arbitrando También arbitrando Ahorita está muy Muy enfocado En el tema arbitral Se prepara mucho Se pone en un De una manera Este Tiene mucha preparación En todos los aspectos Tanto teórica Como físicamente Y tenemos Al buen Ángel Que ayer Trabajó con nosotros Trabajó con nosotros En nacionales De Magnoliga El buen Ángel González Muy buenos jueces Confío en que hoy Vamos a sacar Muy buen trabajo Sí pues mira Al final Bien lo acabas de mencionar Tres árbitros Bueno Dos que ya tienen Muchísimo tiempo Ángel pues está Chavalón Ángel pues tiene Una gran ventaja ¿Qué te parece Si nos esperamos A que den la presentación De Leones Para que se pueda escuchar Emiliano Ángel Ángel 26 años De la chique Karim Carranza Gracias Brian Reynara De Pequina ¿Qué te parece Sanchez López De Senti Número 15 Jorge Madera Número 8 Antonio Álvarez Número 18 Rubiel El Príncipe de Tuan Número 4 5 Isabel Radio Número 16 Número 18 Número 18 Tésar Lanchéa Número 23 Cáscar Nani Número 24 Jesús Víctor Número 21 Adán Río Número 21 Adán Río Número 91 Banda Réga Y hoy saliendo de la elección Roberto Rivera Número 24 ejón de Beto Número 21 Banda Réga Nuestro mandelable es que sea el buen amigo Rocky de la escuela de basquetón que combata a nuestro amigo Vicente González. Ahí, ahí Rocky. Venga. 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 ¡Eso es el centro de la tierra, a su lado y de mí! ¡Eso es el centro de la tierra, a su lado y de mí! ¡Y cuando la noche de la vida, en la paz y la la que vivimos, ¡Eso es el centro de la tierra, a su lado y de mí! ¡Eso es el centro de la tierra, a su lado y de mí! ¡Eso es el centro de la tierra, a su lado y de mí! ¡Eso es el centro de la tierra, a su lado y de mí! ¡Eso es el centro de la tierra, a su lado y de mí! ¡Eso es el centro de la tierra, a su lado y de mí! ¡Vamos! y en el cuarto final, de la violeta. ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Si hay calor, si hay emoción, si hay calor, si hay emoción, el público está listo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Comienza la torta a la cara. El Real Hernández. El Real Hernández. Dice, ¿Vale? El Real Hernández. Dice, ¿Vale? El primer ex. Dice, ¿Vale? 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 muy bien muy bien pues ya ya estamos ahora sí a un minutito y 20 segundos de arrancar con el partido después de la ceremonia protocolaria después de la presentación de los jugadores pues ya 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 estamos ahora sí listos para arrancar con este con este partido gracias gracias a todos los que nos siguen el día de hoy a través de la página de facebook de leones guadalajara la página oficial comparte esta transmisión a todas las personas que se están reportando muchísimo apoyo para el equipo de cholleros vamos a mencionar por ahí algunos dice emiliano lucero ánimo chorreros ánimo chorreros paulina estrada es en el río de janeiro sí claro aquí estamos vamos javier zamora número 24 emmanuel artífice va a estar bueno saludos del roger beto arreola gracias por la transmisión sería estupendo en la presentación de los jugadores indicar los números para reconocer los saludos beto gracias por la recomendación pero si te diste cuenta se escuchaba demasiado ruido tratamos de esperarnos a que ellos hicieran la mención pero durante toda la transmisión obviamente vamos a estar dando los nombres de los jugadores en cestes paules buscando que ustedes también disfruten de una buena narración de un excelente partido pero sobre todo de una gran experiencia recuerden que estamos en la inauguración de la temporada dos mil veintidós del cibapac con el equipo de leones guadalajara listos para comenzar este juego el trabajo arbitral ha comenzado ya le hicieron un jugador su pulsera no pueden jugar con pulseras con anillos no pueden jugar con nada de eso y ellos ya comenzaron a trabajar desde ahorita están con la supervisión listos para hacer el arranque excelente excelente pues mira ahí tenemos ya como primer juez a nuestro gran conocido lino olmedo vaya manera de arrancar tan curiosa el jugador de cholleros no hace por saltar y jorge madera le da el balón a alberto ochoa quien arranca luego luego sin miedo el betito es ese veto aplicando luego luego la de yo traigo ganas traigo actitud haciendo el primer lanzamiento que desafortunadamente para su causa pues no lo consigue los jugadores que arrancan por parte del equipo de leones el número 8 tenemos a antonio álvarez el número 15 es jorge madera el número 6 brian reinada precisamente hablando de él y se inaugura en el marcador oficialmente que era la primer canasta del equipo leones de guarada cara es de brian reinada hay nomás un puntito más para que el beto y la pao estén más orgullosos de su chamaco claro y todo bueno es carlos y realmente es un jugador buenísimo él es un jugador de tequila jalisco es un jugador que tiene ya desde niños con beto y con pao y ahora está una pelota detrás y viene presentándose y viene como para ser estrella de este gran equipo así es así es mira empezando con todo el buen brian la emoción luego luego de tener los dos primeros en cestes del partido y viene otra vez al ataque el equipo de leones guadalajara con el número 8 antonio álvarez ahora está ahí betito ochoas subiendo el balón rotando la bolita otro triple hay el intento de tres hay que mencionarlo pues bueno el básquetbol actual lo que era por los aves la prioridad son los tiros de tres hay que estoy seguro que van a ser muchos muchos tiros de tres los que veremos el día de hoy así estuvimos una canasta del número 55 de cholleros es el buen si jace williamson ese mero es el primer jugador que encesta los dos puntitos del equipo de cholleros marcador 5 a 2 cuando van apenas dos minutos del partido recuerden que estamos en el juego inaugural de leones guadalajara en la liga cibapac ahí beto ochoa quejándose de una falta miguel basilio dice que no que fue un contacto legal y por el otro lado al centro de la cancha el buen ángel gonzález dice falta del número 6 vamos a ver quién es el número 6 bayan reinaga precisamente es quien se inaugura en el marcador con perdón en la cuenta de paules ahí dice que viene si jay williamson poniendo en circulación el juego balón ahora con el número 12 ahí no tenemos registrado aquí el número 12 ahorita vamos a pedirlo la lista que no... si el número 12 es Norberto Ceseña ah es cierto perdón estaba viendo la otra lista si Norberto Ceseña ahí moviendo la bolita balón ahora con el número 5 Alejandro Castro pierde la bola balón ahí otra vez con brian bien se detiene esperar a sus compañeros Alberto Ochoa va a quedar libre para el triple claro y ahí está el triple en el triple también Alberto Ochoa Beto es muy seguro de los tiros de 3 no tienen que descuidarnos los del equipo de cholleros sabemos que comenzó fallo pero sabemos que Beto es un jugador rapidísimo y con una puntería tremenda así es así es y el marcador ya se pone 8 a 2 favorable para el equipo opale oye este brian como que algo le hizo al aro porque son puros triples de churro pero valen lo mismo exactamente brian sus triples no han sido de una manera limpia han estado jugando del aro pero han caído y valen entonces este brian ahorita te digo como lo mencioné al inicio se viene como tal vez como el jugador estrella del equipo de leones hay que verlo en todo el desarrollo de este partido pero pinta para mucho la verdad es que yo creo que ha sido un gran acierto el cuadro me gusta el cuadro si te das cuenta respetando totalmente el tema de juventud local jugadores locales todos ellos los conocemos de mucho tiempo es más que lo firmo a la gran mayoría les hemos pitado en alguna ocasión así es que viejos conocidos de la comunidad basquetbolera de la magnoliga vamos a platicar bueno vamos a mencionar un poquito a las personas que están reportando dice josé ceceña vamos norberto número 12 emiliano lucero vamos beto ulises medina saludos al arbitro gonzález marta gutri vamos con todo leones antonio flores el buen morris todo el éxito para leones mica sauceda eso es todo acierto nuestro buen amigo dani tapia el ingeniero de video pues está aquí gracias al buen antonio flores milca saucedo eso es todo susana si se puede chollero roberto lópez el marcador es 11 a 2 ganando leones van tres triples por parte de leones y una canastita de dos puntos cholleros anda fallon cholleros en la ofensiva lleva ya varios intentos no ha conseguido más que una cara paul ay qué pasó ahí qué pasó ahí ay fue un contacto bastante duro eh si todos los contactos en este nivel van a estar de esa magnitud vamos a ver que deciden los árbitros si los árbitros lo ven como una falta para marcar algo más que mi deportivo no solo lo marcaron como una falta bloqueando así son los contactos en este nivel son contactos fuertes pero nada que los jugadores no soportan están entrenados para eso así es fíjate que ahorita que mencionas eso me hiciste acordarme tenemos un gran amigo en común lo conoces Manuel dice compañeros de trabajo el buen Alejandro Juárez ahora sí lo tenemos en estima al señor buen amigo también Alex en algún momento me decía otro triple ahora del número 45 del equipo de leones cuatro triples en lo que va del partido Misael Arios se inaugura en el marcador cuatro triples en lo que va del partido y una canastita de campo para terminar el comentario de nuestro amigo Alejandro Juárez él en alguna ocasión me dijo a mayor nivel de juego menos cantidad de silbatazos a menor nivel de juego mayor cantidad de silbatazos así es que para el que lo entendió lo entendió y creo que este es un gran ejemplo de lo que acabas de mencionar así es y los jugadores no tienen oportunidad de protestar en este nivel que jugador de Beto Soa una muy buena asistencia super asistencia de Beto tiene una visión tremenda una visión periférica que no todos mismos podemos tener dentro del basquetbol y le regaló la canasta totalmente a su compañero ahora tenemos robo de parte del equipo de leones que está a punto de perder eh pero si tienen que mantener un poquito de control Choyeros los veo un poquito desesperados pero sin duda alguna tiene el nivel canastón de Beto Soa oye la seguridad con la que están jugando los chavos de leones eh Beto, Beto Soa jugadón que nos acaba de regalar eh primero la asistencia y ahora esa coladita la verdad es que leones anda con todo eh ah mira ahí ya responde ya respondieron los de Choyeros se les va a abrir el lado son buenos jugadores y van a responder estamos seguros de eso si estoy seguro que vamos a tener un buen buen partido ese triple fue a raíz de Candler Cooker uno de los extranjeros que presenta el equipo de Choyeros Bryan otra vez intentando un triple que esta vez no lo consigue viene el equipo de Choyeros subiendo la bolita de nueva cuenta uy va a ser difícil ahí metiéndose entre dos torresotas creo que se equivocó ahí el número 5 aplicó la de yo puedo solo y pues bueno esto no es box mijera no 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 para nada este el jugador quiso entrar entre todos le retuvieron la bola y quiso hacer una una protesta por supuesto muy pequeña pero no lo iba a lograr entonces este los árbitros no van a acceder en ningún momento a las protestas de los jugadores este el jugador tenía que reconocer el error de colarse entre todos y la termina aceptando no hay otra la verdad es que mira yo creo que también es un hecho que el partido inaugural jugar de visitante obviamente pues también influye en el tema del nervio creo que el equipo de leones se siente muy cómodo hay que mencionar también que el gimnasio río de janeiro tuvo una transformación total tú lo dijiste hace rato tenían muchos años que no venías pero no sé si te diste cuenta del gran trabajo artístico que tiene la abuela checa como hicieron o emularon puntos tradicionales de nuestra ciudad así es así es sí, sí, sí pues tienen el casco de la que pague tienen los arcos que se encuentran cerca de la minera para venir a Vallarta la rotonda de los hombres sin luces la rotonda de los hombres sin luces los sagados de tequila por allá alcanzamos a apreciar no sé si se puede ver la catedral es correcto este digo cosas muy representativas de nuestro estado sí, la verdad es que buen trabajo el que hicieron aquí en la duela una duela que se ve bonita la verdad la cancha está muy agradable para jugar y pues bueno mucha suerte la verdad es que mucha suerte a los dos equipos también siempre hay que reconocer el buen basquetbol siempre vamos a apoyar las bonitas canastas y pues bueno en este momento creo que quien mejor está jugando por mucho pues es Leones Guadalajara Paula ahí que comete el número 8 el número 8 les mencionamos es Antonio Álvarez poco a poco nos vamos a ir familiarizando con los jugadores para nosotros pues es también nuestro primer partido en CIVAPAC así es que poco a poquito a poco a poquito lo vamos a seguir conociendo y eso hará cada vez más fluida la narración entra el tiro de línea del número 1 justo podemos ver que el equipo de Leones ya hizo su primer cambio entró Panda Eric Lucano y salió Madera entonces ya hicieron su primer ajuste vamos a ver cómo les funciona y bueno pues también se equivoca ahí Antonio Álvarez en ese pase yo creo que el buen Panda Eric Vega pues es un jugador muy físico un jugador que le gusta oh que bonita canasta ahí si Jey eh bonita canasta ahí colándose haciendo una buena coladita una bonita jugada el marcador ya es 18-8 10 puntitos contamos te acuerdas que te dije el basquetbol de hoy muchos triples y Leones está haciendo como primer arma el tiro de 3 así es un triple también es el reflejo de la manera en que ellos mueven la bola buena canasta ahí del número 5 del equipo de Cholleros el buen Alessandro Castro mira ya empiezo a ver también a Cholleros un poco más relajado empezaron muy nerviosos ahorita pues bueno ya hay ahí que buena defensa ahí del número 1 eh te digaste el contacto que para nada era falta y eso pues lo mencionábamos ah ese si es un pobre sorte como no hasta acá escuchamos el bregarazo de Alessandro Castro hasta el árbitro lo vio y eso ya es mucho decir y más cuando está Basilio gritando ah para nada un saludo al buen Basilio que la verdad es que ya tiene buen tiempo trabajando de una manera buena como les comentaba hace rato se está preparando mucho y hace buen trabajo tiene ya bastante tiempo con una constante de un buen arbitraje si definitivamente Miguel ha cambiado mucho su actitud y pues bueno sabe que se le estima pero eso no lo es que le tiremos poquita carrilla este si aquí estamos para eso Antonio Álvarez metió el segundo tiro de línea viene CJ Willamson al ataque se va a colar otra vez oye que buena que buen par de coladas nos acaba de regalar CJ Willamson un jugador con una zancada bastante grande eh si y estamos viendo estoy viendo ahorita una característica de CJ que era en la cual ya no lo van a alcanzar por el contacto que hizo señor de Carbone es un jugador rápido eh con su tiro mira wow mira ahí luego luego estamos viendo como como despega rápido sus pies del suelo y hace lanzamiento de manera inmediata oye mira si tengo que aquí mencionar algo nos dice Milka Saucera es Armando Castro no Alejandro gracias por la mención la verdad es que así en la hoja de anotación viene nosotros los nombres los sacamos justamente de la hoja de partido así que que bueno que nos lo mencionas porque eso es un tema delicado se tiene que corregir en la hoja de registro muchas gracias Milka entonces es Armando Calderón Armando Castro perdón uy primero le cambio el nombre y ahora está el apellido si lo Armando Calderón es nuestro buen amigo del Cometa es Armando Castro es cierto muchas gracias Milka por tu comentario así es gracias mira ahí la guarida nos dice saludos Adrián excelente narración Yonami Redboy saluditos carnal gusto saber de ti de nuevo te mando saludos también el buen Dani Tapia también gran amigo oye y aprovechando que andas por ahí échame una llamadita más tarde para agendarte aquí como narrador invitado como les mencioné hace rato una de las temáticas que vamos a tener en la narración de aquí de Leones Guadalajara es tener un narrador invitado en cada partido primero con el objetivo de tener puntos de vista diferentes segundo para involucrar a toda esa banda basquetbolera de la ciudad a que vivan un poquito de la experiencia en medios y pues bueno nuestro buen amigo Redboy es futbolista de Hueso Colorado él narra siempre fútbol pero siempre le ha gustado el básquet quiere vivir esa experiencia y todo profesional tiene un camino recorrido increíble y pues bueno el Redboy ahora quiere también andar un poquito en la narrativa de basquetbol y pues bueno mi buen Redboy no te pudo invitar a escaramuzas pero ahora sí te puedo invitar con todo gusto aquí a que me ayudes a narrar un partidito de Leones Guadalajara así es que al rato agendamos un juego para que te vayas preparando ah que bonita pinta ahí de Uriel a su estilo ah lástima que mala onda que no cayó el enceste pero bonito bonito movimiento de Uriel el príncipe del rap jalisciense así es Uriel viene de la universidad de la UPAEP ahorita lo estamos viendo tenía ya unos poco tiempo sin verlo y se ve mucho más delgado, más en forma se nota que le ha estado operando el entrenamiento y la verdad es que hubo un rato que le estuvo entrando bien duro las hamburguesas y los tacos pero ahorita como que ya lo pusieron a entrenar ya de veras y la verdad es que sabemos que Uriel es un jugador de gran calidad uy ahí sigue y amenazó con un triple ¡Ándale! ¡Uy qué bonita jugada eh! pero hizo dudar también al defensivo venga ahí echándole uy vacilón se la tragó completita ay vacilón uno que no quiere tirarte carrilla y ve con lo que sales no te fijaste como William después de meterle el triple a Luis Bermúdez se burla un poquito de él se viene siguiendo la trayectoria y se avienta como los futbolistas de espalda y el buen Basilio pues se le durmió me hiciste acordar y me di una jugada alguna vez y a un árbitro, un jugador que me la aplicó casi casi igualita jajajaja si este pienso que lo hace más por control del juego pero en sus jugadas no pasaría si si el juez se da cuenta desde antes que CJ hizo algo para provocar a otro jugador independientemente de si le metió el pie o no acá ocurrió alguna otra cosa y lo tenía que haber sancionado si lo sanciona no hay manera de que el otro jugador responda por eso tenemos que tenerlo claro no, pero fíjate al final creo que ahí si le echó bastante colmillo el CJ si le puse atención al tema de de la trayectoria y alcancé a darme cuenta de ese pequeño pique entre el burrito y él y pues ya le aplicaron la primera colmillada a nuestro buen amigo Miguel Basilio y mira iban ganando por 12 muy cómodos y ya se cerró el marcador marcador 22 a 19 Chollero se metió inmediato al juego se le mojó la pólvora de fea manera al equipo de leones y de llevar una ventaja bastante cómoda ahora ya son solamente 3 puntitos sí, también con el tema de estar obligados a meter a más jugadores o más bien de meter a todos los jugadores ahorita ya tuvieron que hacer unos cambios por ejemplo meter a Andy Amures meter a... a nuestro buen príncipe meter a Panda Lucano digo, es obligado que tengan que meter a los jugadores y definitivamente pues eso cambia el... cambia la estrategia del juego ¿no? que tal vez tienen ellos sí, una... mira otra vez el buen Basilio cayendo en una decisión apretada si hay un contacto a mi parecer un contacto que provoca el ofensivo al estar haciendo sus pivoteos pero bueno creo que la perspectiva desde acá afuera es muy diferente cuando estamos nosotros ahí adentro creo que también pues son decisiones de segundos tú bien lo sabes y mira ya con esto el marcador se pone 24 a 21 cuando quedan 26 segundos para que termine este primer cuarto del juego inaugural aquí en el gimnasio Río de Janeiro balón ahí con el buen Luis Bermúdez uy burrito está dudando un poco del tiro el buen Luis Bermúdez está dudando del tiro tiene que hacerlo él es un jugador bueno él lo sabe hacer él tiene tiene todo para hacer ese tipo de tiros pero está dudando tal vez está nervioso también por la cantidad de gente por la inauguración pero Luis puede hacer eso él sabe hacerlo a ver ahí Miguel Basilio detiene el detiene el tiempo hay un error ahí en el tiempo de juego de los dos equipos estamos en el multiverso vamos vamos a ver aquí qué pasó quedan dos segundos para terminar este primer cuarto dos segundos dos segundos así es lo que pasa es que el reloj de 24 marca 8 y el reloj de juego marca 2 así es que ahí hay un error en la coordinación del tiempo de juego y el tiempo de tiro ya está ahí el juez Lino Lino Almedo pues preguntando qué pasó es obvio que no van a coincidir siempre ya que pues como saben tienen 24 segundos ahorita lo mencionamos me sacó risa ese comentario como saben los equipos tienen 24 segundos para la ofensiva y en este segundo y en este momento miren ya corrigieron a 10 ya aventaron a 10 así que vamos a ver la última muy posiblemente la última ofensiva de este primer cuarto balón ahí con Luis Bermúdez Antonio Álvarez ahí casi pierde el balón viene Erick Vega la va a intentar de 3 Erick Vega pues un jugador un poquito irregular creo que lo hemos lo hemos seguido en las últimas semanas nos queda claro que es un gran jugador pero en las últimas semanas pues no ha mostrado su mejor desempeño tiene participación allá con nosotros en Magnoliga en el equipo de Justicieros y si hemos visto un poquito irregular este muchacho ahorita ha tenido ya 3, 4 intentos no ha encestado ninguno y pues bueno creo que también hay que checar esa parte nos comentan aquí vamos a seguir haciendo menciones Tita Pat dice en donde es estamos en el gimnasio Río de Janeiro es la Liga Cibap dice Alex Lobos Alex Lobos no le pueden decir a su animador que ya se calle ya nos enfadó pues que te puedo decir es parte del espectáculo pero si, si vamos a hacerles la mención porque la verdad es que también a nosotros ya nos tienen un poquito distraídos que chido está la duela y el domo en general dice Oscar Moreno mucho colmillo de esos morenos de Cholleros de sus campos y el sonido que ya se calle el animador ah, híjole marcador por favor miren, varios me están preguntando por el marcador el marcador está visible en la transmisión pero el problema está por la ubicación si se fijan en la transmisión está o quedó en la parte alta de donde dicen vivo ya lo vamos a corregir en este momento porque si ya nos dimos cuenta que ustedes en la transmisión en vivo pues prácticamente no se ve ya ahorita ya nos está ayudando nuestro buen amigo Dani Tapia a corregir esa parte vamos a ver ahorita queda el ajuste ahorita ya va a aparecer el marcador y pues bueno recuerden que estamos en el partido inaugural estamos en el partido inaugural de el CIVAPAP entre los equipos Leones Guadalajara y Cholleros miren ahí el animador ya se puso a bailar eso sí lo hace bien ya todos ahí están diciendo eso es lo tuyo ahí está eso eso sí es lo tuyo carnal muy bien o bájale un poquito nada más al micro porque si tienes distraídos a todos pero pues bueno ahora sí que todos hacemos nuestra chamba y el animador pues baila y baila muy bien como le quito la narración sólo quiere escuchar ya está ese helped equipa se quitaré eh te dice cómo le quito la narración sólo quiere escuchar el partido bueno es que se refiere al eyold ya este ay perdón al cuate este el animador porque nosotros estamos haciendo buen trabajo ligera eso esperamos ya, las gracias saluditos Alican saluditos le digo a mi levi, saluditos carnal si sabes lo que vamos a hacer, vamos a tratar de acercarnos un poquito más los micrófonos para escucharnos un poco mejor Canaza, el número 5 hay un contacto y un jugador relacionado el número 24 creo que es Luis Bermúdez creo que es Luis Bermúdez el que se lesionó no, el contacto ahí es Armando, Armando Calderón un choque ahí con Luis una jugada totalmente accidental ese clásico saca risa que dicen por ahí que te pegan en el muslo y ¡ah! como duelen esos fregadazos un dormidorcito nada más si, ve como sale ahí Luis pues bueno, vamos a mencionar un poquito a nuestros patrocinadores Capital 360 Agencia Productora y de Gestión Estratégica Estudio 8, Academia de Danza Grupo Nuño más que seguros y fianzas y Amat Ingeniería y Organización ¡buena vola! ¡Viva! 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 Está atacando muy todo. Es cierto, es cierto, es Armando Castro. Ha de ser tu compa. Saluditos, Salvo Eniker. Pon bien el marcador y el cuarto, dice. El marcador ya está corregido. Estamos en el segundo periodo. Ahí ya, ya estamos corrigiendo esta parte. Gracias, Kevin. Gracias ahí por la mención. Saluditos, saluditos, muchas gracias. El cuerpo técnico de Leones, como entrenador en jefe, está Luis Manuel Elchango López y como asistente, Antonio Álvarez. Viene subiendo la bola. Buena bola, ahí de Jorge Madera. Echándole otra vez la minita. Y dándole dos puntitos de ventaja al equipo de Leones Guadalajara. Se puso bueno, se puso bueno. ¡Ah, qué buen triple, eh! Con esto toman ventaja Cholleros, eh, por un punto. Por primera vez en el partido, Cholleros se va arriba, 29 a 28. Ese Iker ya me cayó re bien. Dice, perdón, es que mi mamá agarró misel. Rafa Buelna, que no es CJ, es CJ. Mira, nos están tirando mucho carrilla, eh. Rafa Buelna dice, que no es CJ, es CJ. O sea, OCH, que no se entiendan. Es CJ, sí, sí, sí. Es CJ, sí, sí, CJ. y es que ya se nos perdió lo del adivador, claro, estamos diciendo CJ, así es, así es, pues bueno, el número 55, el Williamson, para quitarnos de bronca, es que vamos a decirle en español, el buen CJ, el CJ, es que, ah, buena bola ahí de Lucía, ah, buena bola, con tanto de cabeza, es un pobre cuenta, y retoma la ventaja, es otra vez el equipo de Leones, así es, así es, buena bola ahí por parte de, del buen Alberto Ochoa, ay, jole, yo creo que, yo creo que sí vamos a tener que hacer mención de que el animador tiene que bajarle un poquito al sonido, porque sí distrae demasiado, creo que así a todos nos tiene ya muy aturbidos, hay que checar ese tema del reglamento también, Niquera, porque sí, influye, influye totalmente en la concentración de los jugadores, ¿no? Sí, definitivamente, es parte de este show, no se va a poder hacer nada, como reglamento, no viene estipulado, este, los jugadores deben de ser concentrados en la cancha, mientras el animador no se meta con ellos, no hay ningún problema. Bueno, la bola ahí por parte, ¿de quién era? Armando Castro, no es Calderón, ¿verdad? Armando Castro, por favor, ya hay que prendernos los jugadores, sí, 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 ya, 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 te lo juro que ya voy a poner, ah, buena bola, una flotadora de Beto Ochoa, eh, bonita flotadora ahí del buen Betito, entrando en calor, oye, pero, tenemos juego, eh, la verdad es que los muchachos de Cholleros, ya se, ya se acomodaron, ay, se le va ahí el balón al número 13, el buen Candler, Coker, se le va el baloncito, y el equipo de Cholleros, pues, empezó muy tibio, empezó muy nervioso, pero ya, ya se metió al juego, el CJ, van a meternos en problemas, y no ha salido de la cancha, buen CJ, eh, exactamente, no ha salido de la cancha, creo que él ha sido la diferencia para Cholleros, viene Brian con un tiro de media, ay, ahí el intento, el buen Brian Reinaga, y viene a la ofensiva, el número uno, Omar García, uno, dos, ay, parecía foul, oh, buena bola, eh, aguantando ahí el contacto, por ahí, Ciclali, dice, fan del uno, me imagino que, te refieres a Omar García, justo el que acaba de encestar, dice Ingel, una, más de 40 decibeles, es multa, ay, gracias Ingel, deja, les digo, que este tanda como en 42, a ver si ya me le bajan dos rayitas, porque la verdad es que si nos tiene todo, bien atarantados, a todos los que estamos aquí en el gimnasio, Río de Janeiro, el Iker, me agrada que ya saben que es Armando Castro, muy bien Iker, gracias, gracias por estar tan pendiente de nuestros errores en la transmisión, tú no te preocupes de nada Kike, todos aquí estamos mientras y siempre, así es, es todo mi Kike, saludos Kike, saluditos Kike, Kike Castro, ah no, es Armando Castro, Bueno, pues mira, ya haciendo el team back Otra vez los árbitros El buen Miguel Basilio, Ángel González Y Lino Olmedo, poniéndose de acuerdo Oye, también esa parte es bien importante Creo que tú y yo que somos árbitros Es importante mencionarlo La comunicación entre los árbitros Siempre será Importantísima Para que el desarrollo del juego Sea mejor Sí, claro, definitivamente Los árbitros tienen que tener comunicación Tanto visual como verbal Deben de estar de acuerdo y comunicados Todo el partido No pueden dejarse de ver No pueden dejar de estar Señalándose entre ellos ¿Dónde está el conflicto del juego? Si es que lo hay Y si no lo hay, no perder ese control Que llevan en el desarrollo del partido Sí, así es La verdad es que la comunicación arbitral Al final Pues son un equipo Así como los equipos de jugadores Pues el equipo arbitral También tiene que hacer un buen trabajo Tiene que también Tiene que tener también Esa comunicación Y pues bueno Creo que los tiempos fuera Y todo esto Pues es bastante importante Para mantener buena comunicación Entre los árbitros Obviamente pues bueno Creo que eso es algo no tan fácil Se necesita experiencia Para fin de que los jugadores puedan Perdón, para que los árbitros puedan Llegar a ese punto de comunicación Sí, sobre todo aquí por la lejanía Por el ruido Los árbitros no pueden tener Tanta comunicación verbal Pero sí Comunicación visual Y me enseñan Estar viendo Estar diciéndole a tus compañeros Yo estoy aquí Yo estoy viendo Y por favor Tú lo que tienes que hacer Es estar checando esta parte de tu zona Sí Porque si tenemos zonas compartidas Pues también checarlo O sea decir A ver En esta zona compartida Yo la estoy viendo Tú ya checale por otro lado Sí, mira Al final Pues el arbitraje Pues obviamente Es algo muy complicado Pero pues bueno Ya daremos más menciones De esto Mira Viene subiendo la bola El número 22 Carlos Carrillo Buen triple ahí Ahora El balón con CJ Williams Son número 55 Bolita ahora Con el número 8 Jorge Pérez Se le acabó la duela Ahí Al número 22 Norberto se seña Se le acaba ahí la cancha Y el balón le corresponde A Brian Reinaga Ahora del equipo de Leones Subiendo el balón Del buen Beto Ochoa Buena pantallita ahí De Jorge Madera Ya se la hizo ¡Ay, quítese! Un consoto que le pusieron A Beto Ochoa A este Castro Qué buena defensa ahí De Armando Haciendo una jugada Totota defensiva Y lo mejor de todo Es que le rebotó el balón Al mismo Beto Ochoa Así es que el balón Corresponde Al equipo de Choyeros Sí, vamos a ver Si logran hacer El empate El equipo de Choyeros Puesto que Choyeros Puesto que Choyeros ahorita Le va a tocar la posición Y van dos puntos abajo El score es 35 33 a favor del equipo de Choyeros Y pues sin duda alguna Choyeros tiene para responder Este partido Va a estar más que cerrado Está muy emocionante Híjole Estoy un poquito frustrado No me sale mucho Hablar sin cotorrear Yo soy un hombre Que todo el tiempo Habla cotorreando Pero aquí me dijeron Oye, vamos a un jalo Un poquito más formal Por favor No eches carrillas No digas tonteras Digo, a mí No se me da mucho esa parte Pero A fin de cuentas Estamos aquí, ¿no? Con todas las ganas del mundo Vamos viendo ahorita aquí A la animación En el tiempo fuera que hubo Nos queda un tiempo De 5 minutos Con 21 segundos Del segundo periodo El score 35 33 Favoreciendo a Leones Y bueno, pues ahorita Vamos con la ofensiva De Choyeros Que ya descansaron A tu jugador estrella Hasta donde yo vi Es el buen Sejosta Muy bien, muy bien Pues ya Tenemos que mencionarlo Jera Ahorita me acerqué Ahí con la directiva Ya les mencioné Que nos hagan favor De bajarle un poquito El volumen del animador Porque la verdad es que sí Nos está interfiriendo Un poquito Con el sonido De la narrativa Y pues bueno Gracias a todas las personas Que nos hacen mención Aquí en el chat En vivo Gracias, gracias La verdad es que Eso nos ayuda bastante Para mejorar La narrativa De este gran partido Que estamos teniendo Aquí en el SIVAPAT Ignacio Río de Janeiro Inauguración Leones Guadalajara 35 Choyeros 36 Iba de regreso El buen Sejota Lo tenían descansando No le descansaron Todo el partido Porque ya le regalaron Dos minutitos de descanso Se me hace que se arrepintieron Lo regresaron No sé por qué cuestión Pero No deben de tardar En meterlo Es que mira Yo ahí estoy seguro Que el tema es Es tema de reglamento Esta liga de desarrollo Pone mucha atención A los minutos En que están los jugadores Tienen que estar De manera obligada Jugadores De cierta edad En la cancha Y los extranjeros No pueden estar Todo el tiempo Dentro de la misma Así es que Estoy completamente seguro Que esta es la situación Por la que CJ Williamson Tuvo que salir De la De la cancha Eso también complica A los entrenadores Porque no nomás Puedes meter al jugador Que tú quieras En cualquier momento Tienen que tener Mucho cuidado Con ese tema Con ese tema Reglamentario Así es Este Sí Definitivamente Eso te complica Te complica muchísimo La manera del desarrollo De tu partido De tu manera de dirigir Hasta ahorita No se ha visto Un jugador Sobresaliente En el equipo De Leones Sino Más bien Todavía se ven Como un conjunto Nos Comenzamos Con Ryan Pero Pero ya no han Cestado Lo que me tiene Un inicio Parece que Bajó las revoluciones Este Sin embargo En el equipo De Chilleros Este Williamson Si ha Ha demostrado Pues Ser el El de Mayor desarrollo En el partido El que más mete Canastas Vamos a decirlo De esta manera Es la estrella Del equipo Sí La verdad Es que se nota Siempre Ay Parecía violación Ahí Jugada Jugada curiosa La que acabamos A ver Acabamos de ver Ahí de Jorge Madera Oye Tenemos buen partido La verdad Es que yo pensé Que iba Por la manera En como empezó Leones Ay Buen pase Ahí No alcanza A encestar Armando Castro Otra vez CJ Williamson Con un triple Queda cortito Jorge Madera Agarra el balón Paul Sí Muy obvio Paul del número 22 Carlos Carrillo Carlos Carrillo Ahí haciendo Una falta más Y viene A la línea El equipo de Leones Guadalajara Beto Ochoa Va a tener dos tiros De línea Ya que El equipo de Choyeros Tiene faltas Acumuladas Sí Sabemos que Después de la cuarta Falta El quinto Es tirable Digo para los que no están Segundo del auditorio Cuando se está escuchando No conoce Este tipo de reglas Después de la cuarta Falta Todas las faltas Serán tirables Eso es lo que está sucediendo En este momento Y aprovecha Los dos tiros Recupera Cinco puntos De ventaja El equipo de Leones Guadalajara Quedan tres minutos Con 37 segundos De este Segundo Cuarto Balón ahí Con Armando Balón ahora Con el número 8 Jorge Pérez Rotando bien La bolita Los muchachos de Choyeros Pierden el balón Y viene Alberto Ochoa Espera a sus compañeros Yo pensé Que se iba a animar Ahí a lanzar Metiéndole hielito Ahí a la jugada Buscando un buen espacio El jugador El defensivo No está adivinando Cuando Beto Ya está apuntando Listo para el aro Creo que Ahí si hay una falla Defensiva Del jugador defensivo De Choyeros Con el número 22 Era muy obvio Que Beto iba a tirarla Y no lo hizo No estaba atento Ahorita tenemos A Williamson Con la defensa de madera Williamson se está caracterizando Ahorita por ser muy rápido Y yo creo que Para la defensa Es mejor que le venden Un chaparro De estos que son más Más rápidos Porque le va a estrobar Más con las piernas Que De lo que le puede estrobar Un jugador alto Como madera Si Fíjate que Ese apunte Es importante Por el hecho De que muchas veces En el basquetbol Cometemos el error De buscar jugadores De características físicas Similares ¿No? Un grande Defiende un grande Un chaparro Un chaparro Pero creo que en este caso Tu apunte es muy acertado Porque un jugador bajito Puede Detener más rápido A Williamson Evitarle Estorbarle Que no le llegue el balón Y creo que para eso Bien metido a Luis Bermúdez Pero Pues creo que cayó también Ahí en el juego Del dime y divete Ah buena Buen partido El que nos está dando Brian Ganastón de Beto Ganastón de Beto Mándan el marcador Muy arriba Toman la mayor ventaja De todo el partido Pienso yo Van 12 puntos De diferencia A favor de Leones Con estos ganastón De Beto y de Brian Que creo que ellos son Los que han estado En la punta del juego Todo el tiempo Ellos Han estado marcando La diferencia más grande Han estado dando Un buen partido Ahora Brian Se había pagado Un momento Pero ahorita Hizo dos jugadas claves Para tomar esta ventaja Y esta ventaja Sin duda Anímicamente Le pega muchísimo Al equipo de Cholleros Vamos a ver Si logran reponerse De esto El equipo de Cholleros Tiene que buscar la manera También de cómo ayudar A sus jugadores Emocionalmente Porque este juego Con la posición de Cholleros Con la posición de Cholleros Vamos a ver Cómo se recuperan En este momento Las capacidades Las tienen Solamente Es que se desenvuelvan En el juego Porque si pueden hacerlo Tiene la bola El buen número 5 Que es Castro Ahora Ahora la juega con el número 1 Ahora la juega con el número 1 Estambul También con juego externo Tiró una bola desesperada De muy larga distancia No la logra concluir Los jugadores de Cholleros Se ven desesperados No tienen que mostrar Esa desesperación Tienen que buscar La manera De hacer esto De manera más sencilla Hay un tiro de Beto Ochoa De media distancia La cual tampoco la concluye Ahora tiene la bola Y el control Williamson Hay un tiro detrás Del número 1 De Cholleros Es fallido Y nos vamos ahora Por el lado de De Leones Otra vez control de Beto Ochoa Vamos a ver Que tiene que darle Un poquito de calma A la bola La juega con Madera Una asistencia buena Para una colada Buena canastita Ahí de Jorge Madera Ya regresamos aquí Miren La verdad es que Si les agradezco Los comentarios Eso nos sirve Para mejorar Lo que estamos haciendo Y viene otra vez El equipo de Cholleros Al ataque Hay la mayor ventaja Para Leones Ah que buen giro ahí Viene el número 8 Con el triple No lo consigue Y viene Beto Ochoa A la ofensiva Otra vez Quedan 37 segundos Para terminar Este segundo cuarto Intento ahí De Brian Reynada Que no lo consigue Subiendo la bola Marcos Vargas Número 9 El número 5 Armando Otra vez entra El número 1 Subiendo Omar García Ahí va a quedar Armando Y la gente se prende Antonio Álvarez Perdón Tú viene como quieras Es el número 8 4 3 2 Va a tirarlo No se ha fijado Beto en el tiempo De juego Creo que ahí Beto perdió La noción del tiempo Y Terminamos Este segundo cuarto Que también sería bueno comentarlo El marcador aquí En la duela Está en una esquina Yo pienso que deberán De buscar un lugar Más estratégico Para que esté a la vista De todos los jugadores Porque ahorita Beto En su jugada Le tocaba totalmente De espaldas Pero él no estaba No estaba al pendiente Del tiempo Y si no lo logra ver No puede hacer nada Nos vamos al medio tiempo Aquí con la animación De las chicas porristas Así es Bueno Tiene Vamos a hacer mención De algunos de los comentarios Alex Lobos Dice Apoyo total A Luis Fierro Ah Apoya totalmente El comentario De Luis Fierro Si Luis Mira la verdad Es que ya me acerqué Ahí con la directiva Ya les pedí de favor Que el animador Solamente lo haga Durante los tiempos muertos Que durante el tiempo De partido Pues si guarde Poquito silencio Porque la verdad Es que se interfiere Totalmente con la narración Entonces espero Me hagan caso En ese sentido Gracias por sus comentarios Saludos a Aldo Maciel ¿Quién más anda por ahí? Fernando Arce Saluditos Gabo Camacho Saluditos Vamos Cholleros Dice Jairo Jailon Calvin Armando Castro ¿Cómo van? Marcadores 50 36 Vamos Cholleros Ahorita le damos la vuelta ¿Quién más viene por ahí? Por ahí había A este también Este comentario es interesante Jera Se refiere a lo que tú dijiste hace rato Dice Después de la cuarta falta de equipo Todas las faltas en defensa Otorgarán tiro Excepto las ofensivas Es correcto Nos faltó hacer ese punto Pero Tiene toda la razón Aquí nuestro buen amigo Eli Zenit Las faltas ofensivas No tendrán Tiros acumulables Sí, así es Aquí lo mencionamos de una manera rápida Solamente para que las personas del auditorio Que no conocen de nuestro deporte Lo entiendan Tampoco vamos a ver una clínica de arbitraje Aquí Porque no es la intención La intención más bien es Que todos estén enterados del juego Que todos Darle difusión a esta liga Y que las personas que no conocen el reglamento O que no entienden del básquetbol Entiendan Solo un poco O sea No les vamos a enseñar nada Solamente Vamos a mencionarles unos pequeños puntos Para que les interese un poquito más nuestro deporte Y que sepan por qué la Por qué la amamos Pues Pero Realmente no nos vamos a adentrar tanto En cada punto que demos Por decir Esto fue una violación De traspié Por eso O sea No va por ahí Y pues Pero Sí es bueno Tu punto Tienes toda la razón Este No habrá Tiros en las faltas ofensivas Y muchas gracias por tu comentario Sí pues mira Antes de ir a una pequeña pausa Vamos a darle las gracias A Pinturas Prisa Capital 360 Agencia Productora y de Gestión Estratégica Estudio 8 Academia de Danza Grupo Nuño Más que Seguros y Fianzas Y a MAD Ingeniería Y Urbanización Vamos a hacer una pausa Regresamos Para continuar con las acciones Recuerden que estamos en el juego Inaugural Del CIVAPAC Leones Guadalajara Va ganando el partido 50 A 36 Regresamos en unos minutos No sepulятся en los minutos Men Incысad CINEPAC Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y esto también. Gracias. Parece que... La liga está muy bien. Me está gustando. Me agrada. Sí, sí. Y... 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 puedes parar como si nada hubiera pasado si, creo que más que obvio pero bueno, es parte también del juego, creo que también los jugadores le echan ese colmillo largo y retorcido y queda claro que si Jay Williamson, pues es un jugador que se ve que trae que trae y mucho saluditos, saluditos a las personas que siguen esta transmisión Gello Agnese, dice le está cayendo todo a Leones, Kevin Iván, vamos si se puede, Cholleros, claro claro que se puede, Cristina García dice como que no crees que sea algo malo para los Cholleros, se ve que eres tapatío, si, con todo orgullo lo decimos, somos tapatíos pero disfrutamos del básquetbol no favorecemos a nadie créeme que nos queda claro que Cholleros es un gran equipo, simplemente como lo menciono, pues en este momento pues las cosas no se le están dando y al final, pues bueno, nosotros solamente pues narramos y mencionamos lo que pasa, no, no somos nadie para para menospreciar o subir a ningún equipo creo que Cholleros simplemente no está no está pues no está encontrando la fórmula para llevarse este primer juego de la liga Sivapac si, yo pienso que también incluye mucho el hecho de que sea inauguración aquí y que también este pues no están ellos en casa obviamente vino toda la gente viene apoyando al equipo de Leones o hasta ahorita no he visto aquí a nadie apoyando el equipo de Cholleros para los que estamos aquí en el gimnasio Rio de Janeiro es una novedad ver al equipo de Cholleros este, entonces no tiene aún seguidores esperamos que pronto sí los tenga aquí en nuestro estado pero por lo pronto pues sí incluye mucho que toda la gente venga apoyando al equipo de Leones imagínate yo me hago empatía con el equipo de Cholleros yo estando adentro no metería una sola canasta con el nervio de toda la gente en contra mira por el momento queda un minuto y veinte segundos ya la diferencia es muy considerable Cholleros lleva cuarenta y siete puntos Leones lleva setenta y cinco la diferencia es de veintinueve puntos con este punto que acaba de encestar Brian ah fue Brian Brian Reynada entonces ya la diferencia es de veintinueve queda un minuto con doce segundos y bueno también lo que es una realidad es que recuerden que esta es una liga de desarrollo entonces muchos chavos la verdad es que pues todavía son muy jóvenes y obviamente el nervio incluye todavía no son jugadores es más me atrevo a decir que la mayoría tiene un promedio de máximo veinticuatro veinticinco años o sea estás hablando de una liga completamente de jóvenes entonces pues el jugar fuera de tu casa el jugar en un lugar que está casi lleno cuando eres de visitante pues obviamente va a afectarte en algún momento ¿no? sí sí de hecho creo que somos de las pocas personas que que estamos aquí con toda la intención de también apoyar al equipo de chilleros porque a fin de cuentas ellos vienen a regalarnos este básquetbol claro estamos viendo sí sí definitivamente quedan 10 segundos para que termine la última ofensiva va a ser para Leones Uriel Beltrán ahí subiendo la bola tirito de media apoyándose en la tabla uy pero Vega se la encuentra la desaprovecha y terminamos este tercer cuarto con marcador Cholleros Cholleros de San José del Cabo 47 Leones Guadalacara 79 99 pues mira que era bonito espectáculo el que nos muestran los muchachos ahora de los porristas ahí grandes amigos los que se están despidiendo nuestro buen amigo Fabián Madrigal y su esposa fíjate eso también es importante mencionar lo que era muchos conocidos gente totalmente basquetbolera eso pues bueno la verdad es que se le agradece a toda la gente que viene a apoyar porque lo mencionamos desde hace rato grandes amigos gente que conocemos desde hace mucho tiempo y gente que en verdad en verdad disfruta del basquetbol si también muchos muchos de los grandes que han jugado aquí basquetbol desde hace muchos años este por aquí puedo ver un palcado de la liga MVP la mejor cancha en instalaciones que tenemos ahorita tiene Guadalajara así es este por aquí mencionado un ratito yo no lo he pensado a ver pero por aquí andaban los guirmanes el buen Ricardo Rodríguez que son jugadorazos también en varias liga en su momento imparables este bueno vemos jugadores ya de mucho tiempo que son buenísimos comenzamos con este partido que realmente es lo que importa creo que nos hemos desviado un poquito pero lo importante es este juego y ya empezó así es vamos a enfocarnos totalmente en el periodo Luis Bermúdez sabíamos que Luis tiene esa capacidad de hacer ese tipo de cosas solamente era que tomara esa decisión y ahora que lo hace pues ha demostrado que lo hace bien si buen triple ahí del buen Luis Bermúdez aumentando la ventaja 82 a 47 venga venga Cholleros dice mucha gente apoyando este equipo que bien que bien que apoyan a sus familiares a sus jugadores buena liga de desarrollo la liga Sivapac balón con el número 9 Marcos Vargas balón ahora con el buen Castro Armando Castro Paul que sanciona ahí el juez Lino Olmedo vamos a ver es una falta que cometió Uriel Beltrán que ya tiene el largo recorrido también en la liga universitaria como Conadev y todo ese tipo de ligas este como se llama esta que es de la universitaria la liga la liga la liga también la que está en la en la en la vm como se llama el interlinches ah sí 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 claro claro en todas esas ligas él ya tiene bastante experiencia donde no había conocido hizo una falta un error que cometió ahora tiene la bola toma control del juego y le dan un poco de calma ahí está le indicando calmar un poco la pelota aprovechando que tienen que tienen tiempo un único de espalda Lucano que también hasta ahorita no se había visto mucho en la cancha pero ahora ya se hizo notar con este triple y la verdad es que el equipo de cholleros perdió la brújula nos regalaron un un buen partido buenas jugaditas por algunos lapses del juego ahorita pues su ofensiva bajó un poquitín pero pues bueno eso pues no pasa nada el deporte así es vamos a ver cómo les va en el partido del día de mañana estoy seguro que este juego pues bueno ya les sirvió también para conocer al equipo de leones y seguramente harán muchos ajustes para su compromiso del día de mañana ah que buena bola ahí de Oscar Oscar Gutiérrez encestando una buena coladita Armando Castro uno dos y vámonos ah que buena bola con un contacto que recibió tanto en los brazos como en la cara este Armando Castro realmente se ha desempeñado muy bien en el partido Armando se ha hecho mucho no lo voy a dejar no lo voy a dejar de decir porque al principio no conocíamos su nombre ahora lo tenemos más que grabado se ha visto muy bien en el partido no han salido bien las cosas para Chulleros pero Armando ha dado un buen partido si la verdad es que ha sido buen juego el que estamos viendo por parte de Castro y de CJ que bueno lo que también es una realidad que era es que los demás jugadores también tienen que apoyar un poquitín creo que pues han sido pocos los puntos que han encestado los demás jugadores y pues bueno eso también va a tener que trabajar mucho en eso el coach del equipo de Chulleros porque pues prácticamente la ofensiva se ha ido en su totalidad para CJ Williamson y para el buen Armando Castro si también es importante decir que el equipo de Leones es un equipo totalmente nuevo entonces el equipo de Chulleros no los conocía pero con este partido ya los estudió estoy seguro que le está haciendo de estudio para ver que resulta el día de mañana y tal vez yo pienso que lo más seguro es que van a tener una nueva estrategia para mañana contra el ataque del equipo de Leones puesto que no no los conocían pero ahora estoy seguro que los van a estar estudiando a fondo y ojalá esta transmisión y esto que estamos haciendo pues también le sirva al mismo equipo de Chulleros para que ellos puedan ver los errores que cometieron el día de ahora para que mañana puedan hacer un mejor trabajo porque se preparan mucho para este tipo de torneos su preparación es demasiada como para para llegar y irse con una derrota la verdad es que también vienen con todas las ganas de ganar ahorita recibió un contacto en una pantalla CJ y ahora nos vamos con un tiro libre del número 23 de Leones Oscar Gutiérrez Oscar Gutiérrez uy Banda lo tira totalmente descompuesto por un contacto que hubo aquí hay falta falta de Beto Ochoa una falta fuerte la tenía que hacer muy notorio ¿no? muy notorio el foul sí foul ahí a CJ Williamson que va de nueva cuenta a la línea sí, pienso que la falta fue un poquito excesiva porque también no sería bueno que dejaran que los jugadores de Leones detuvieran a Williamson con puras faltas si te fijas ha ido mucho a la línea y es porque los jugadores de Leones están usando como estrategia también la falta para que Williamson no pueda meter ese tipo de incestes vamos a ver cómo le van el segundo segundo tiro de línea del número 55 bien en sexta el segundo y con esto tenemos un marcador 50 a 87 quedan 7 minutos y medio para terminar este primer partido de la liga Sibapac intento de 3 ahí de Luis Bermúdez que no lo consigue balón ahí buen rebote del número 8 Jorge Pérez bien este es de los chavos que acaban de entrar Carlos Agúndez el número 4 no había tenido participación y se ve ligerísimo de piernas yo creo que es de los más chavitos no yo creo que ahí en este momento está aplicando la regla de los jugadores jóvenes y que bueno que bueno la verdad insisto me gusta esa estrategia de la liga Sibapac de obligar a que no solo los tengan en la banca que los metan a la cancha triple ahí de Uriel Beltrán por fin Uriel la verdad es que ha aparecido poquito Uriel pero pues bueno sabemos que tiene una gran capacidad triple ahí triple ahí del número 24 Francisco Zamora que no lo consigue viene otra vez Uriel asistencia ahí pase ahí con Oscar va a quedar Uriel Beto Ochoa fue quien le dio el pase anterior viene CJ Willamson subiendo el balón ahorita estamos viendo la alineación del equipo de Leones tienen jugadores de estatura muy baja tienen tres jugadores de estatura baja pero muy rápido los tres exactamente la estatura yo creo que el tamaño que les hizo falta hacia arriba lo tienen en sus capacidades en su inteligencia son jugadores muy listos fíjate que lo que si es una realidad es que el juego de hoy no ha sido para nada físico ha sido un juego muy rápido un juego de muchos tiros creo que hemos visto muy pocas canastas cerca del aro el basketbox de antes ya se ve muy poquito y el día de hoy pues no ha sido la excepción un juego muy rápido donde los contactos pues han sido mínimos pues hay que invitar a la gente que venga el día de mañana al partido mañana es a las 7 igual aquí en el gimnasio río de janeiro los esperamos para que vengan a disfrutar del segundo juego de esta serie entre cholleros y el equipo de leones guadalajara igual todas las personas que nos ven desde baja california pues que se conecten también el día de mañana un saludo a todos gracias la verdad es muy agradable ver todo el apoyo que mandan a su equipo es muy padre es muy padre estar pendientes y pues recuerden que estamos transmitiendo directamente desde la página de leones guadalajara pero con la narrativa y los servicios de magnoliga comunicaciones una excelente opción para cubrir tus eventos deportivos quedan 6 minutos viene Uriel Beltrán subiendo la bolita balón ahí con Eric Vega paul del número 25 el número 25 del equipo Edwin Edwin Fierro su primera falta miren ahí escuchamos al ahí escuchamos al animador tratando de motivar a los jugadores a que lleguen a 100 puntos que tal ese movimiento de Uriel Beltrán la mágica de la Escriel suele aventarse así es así es así es el buen Uriel ahí buena bola ahí por parte de Uriel quebrándole la cintura de fea manera y pues bueno ahí marcan una violación a CJ Williamson el marcador cuando quedan 5 minutos con 39 90 a 50 90 a 50 mira yo creo que aquí si lo tengo que mencionar y lo menciono más que nada para que toda la gente se dé cuenta que nosotros no somos localistas sino que simplemente venimos a narrar un partido de básquet no nos importa el resultado nos importa que ustedes disfruten de la narración creo que no es agradable que el narrador esté moviendo a 100 porque ya lo siento así como a tonito de burlita el marcador como sea así ganen por 1 ganen por 2 por lo importante es que gane el que meta más y el puntaje es lo de menos entonces creo que ahí si hay que hacer mención de esos errorcitos que está cometiendo el animador porque al final ese tipo de situaciones puede distorsionar la buena relación y el buen ambiente que está viviendo dentro de la cancha si bueno también a fin de cuentas es vale es prender aquí a la gente y lo hace bien el chavo si definitivo buena bola ahí de Eric Vega número 91 metiendo dos puntitos más intento de ah buena bola ahí apareciendo el número 4 Carlos Agundes me atrevo a decir que es su primer enceste será muy chavito no sé si sea su primer temporada pero nos acaba de regalar una muy bonita canasta balón como lo mencionaba Carlos con el número 4 se ve muy ligero de piernas y se ve que es un jugador muy rápido tal vez deberían de otorgarle más minutitos para ver si puede responder si pues ahora si que la experiencia la cancha la cancha es la que te va a dar ese mejor manejo de partido y pues bueno poco a poco poco a poco quedan 3 minutos y medio 94 a 58 sigue Williamson vamos a ver bien sigue Williamson haciendo una clavada y mientras que te parece si checamos otra vez comentarios del público Armando Castro dice no CBR Mader dice Armando Castro es el refuerzo nacional de cholleros de origen michoacano es su segundo año con el equipo gracias gracias por la mención también nos dice Fran García no se confía en leones cholleros trae un excelente coach así que prepárense él tiene dos días déjenlo trabajar y verán los resultados no pues lo aventaron a la guerra con apenas dos días tomando a cargo el equipo pues estoy seguro que el coach este partido le va a servir completamente para de estudio de estudio no solo del rival sino de su mismo equipo así es subiendo la bolita otra vez el equipo de cholleros malón ahí con el número 5 otro triple no alcanza a estar ahí el número 4 Carlos Agúndez nos comentan que es la tercera temporada de este jugador intento de 3 ahí del número 5 de leones no lo consigue Carlos ahí va a recibir una falta uy no parecía que era foul si yo creo que Carlos cometió ahí el error y fue a recibir un contacto contra jugadores más grandes que él de tamaño creo que se podría haber detenido un poquito la bola para lograr ese inceste o para esperar a que sus compañeros lo asistieran si definitivamente intento de 3 del número 25 y tenemos el robo por parte de cholleros del número 8 ándale de vez nomás la manera o sea lanzan la bola hasta que nos hemos cerrado y ahí demuestra la calidad de jugadores que son si pues todavía queda tiempecito quedan dos minutos y medio el marcador es 94 a 60 viene redujeron un poco esa ventaja tan grande que había ya la bajaron y con estos libros yo creo que la pueden bajar un poquito más ahorita nos falló el número 8 pero pero ya definitivamente no creo que les ajuste el tiempo para remontar el juego pero si para bajar un poquito esa ventaja y pues bueno ahí se está viendo que si están con todas las ganas de de no irse tan perdidos en esta estación ah buen triple ahí de Muriel Beltrán llegando a 97 puntos el equipo de Leones balón otra vez ahora con Muriel Beltrán del otro lado tenía un compañero solo no lo ve pero ah buena canasta buena canasta ahí de Santiago López Santi que es de los más chiquitos tiene apenas 15 años que era pero con la asistencia de Uriel sin embargo por muy sencilla que vean esa canasta créanme que tienes tienes su chiste ah claro cuántas veces no hemos visto jugadores que fallan de lado abajo de lado completamente solos así es pues mira yo creo que si va a ser una realidad que el equipo de Leones va a llegar a 100 puntos queda un minuto y medio el marcador es 99 a 61 8 segundos en el reloj de disparo para el equipo de Leones vamos a ver si logran meter este truco en esta ofensiva la verdad es que está difícil con 8 segundos y con la defensa que tiene el equipo de Chilleros no es nada sencillo meter esta canasta ay Uriel ay Uriel ay Uriel oye que bonito movimiento de cintura tiene el buen Uriel que buenas pintas no si la cintura es diferente las pintas las hace muy bien viene el número 4 Carlos Abundes subiendo la bolita viene ahí jugando otra vez la bola Armando le deja un triple en la esquina al número 8 que no lo consigue el buen Jorge Pérez no alcanza a encestar viene el balón otra vez a la esquina y ahí está el número 100 el jugador número 5 Karim Carranza de 17 años uy buena bola otra vez metiendo dos canastas seguidas y con esto el marcador es 103 a 61 ya estamos a nada de terminar quedan 40 segundos para que termine el juego 30 32 Uriel Beltrán ya luchando de calma pues tuvimos buen juego ándale pues ese aro le hizo el favor buena bola ahí del número 31 habrá Murillo y con esto pues ya Uriel va a guardar el balón caballerosamente ya no hace el último tiro y bien termina 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 el partido termina el partido con un marcador 205 a 61 a favor de Ones vamos a ver mañana que pasa y ahorita vamos a ver qué entrevista logramos fluir con jugadores entrenadores y demás así es mijera pues mira qué te parece si nos despedimos queremos darle las gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de esta transmisión vente para que la gente te conozca hay que ponernos aquí frente a la cámara pues miren nosotros somos quienes narramos este partido muchas gracias a todos los que nos siguieron créanme que hicimos todo lo mejor posible para que ustedes disfrutaran del partido Gerardo Lara gracias por acompañarnos su servidor Adrián Castañeda pues estaremos toda la temporada aquí transmitiendo estos juegos del CIVAPAC de Leones Guadalajara gracias gracias a todos los que nos escucharon gracias a los que comentaron gracias a todos los que estaban en la parte de fuera de nuestro estado de verdad muchas gracias importantísimos sus comentarios gracias muchas gracias recuerden el día de mañana a las 7 de la noche tenemos el segundo juego de la serie estamos en el gimnasio Río de Janeiro inicia la liga CIVAPAC Leones Guadalajara obtiene su primera victoria aquí en casa veremos como les va el día de mañana gracias a todos jueguense mucho nos despedimos los esperamos mañana y también el domingo gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!